vale probablemente esto lo resubamos a youtube probablemente lo resubamos y probablemente os deje un probablemente os deje uff perdón danny lo siento hola drax hola a todos bienvenidos al canal de twitch gente os deje un poco más que os deje un poco más que los vallos hola yo yo hola tiago y yo soy tu padre y yo y yo soy tu hombre yo soy tu hombre del cielo es un gran gran prensa el viejo de los vallos éste fue un gran prensa La verdad es que este directo va a costar un poquito, pero quiero que lo miréis con atención, ¿vale? ¿Qué haces aquí? ¡Espera, Doro! ¡Es tu hijo de tu madre! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Eso es como tú! ¡Eso es como tú! ¡Eso es como tú! ¡Eso es como tú! ¡Hm! ¡Eso es como tú! ¡Eso es bueno! ¡No, Reynor, me apetece jugar un ratito! ¡Hola, Nico! ¡Let me in! ¡Hay un turco! Tendré que pelear con Piccolo, supongo. Vale, esa será la historia. Vale, esa será la historia de Piccolo. Probablemente. Pues sí que revienta este tío, ¿no? No siempre puedo venir a un directo y estar bien. Es que no tengo más habilidades con Piccolo, la verdad. Son muy pocas las que hay. ¡Oh! ¡ 처�ica! Lev ando en la próxima! ¡Ha! ¡Hor�! ¡Ya he caído! ¡Na, la derecha! ¡H deductible! ¡cero! ¡Ca, la derecha!juste! ¡Ca! ¡Que maldita!itar! Yo lo veo bien. No sé. ¡Hala! Gameplay's Play. ¡Hola! Muy bien, por aquí un rato. ¿Qué te cuentas? ¿No venías del directo de Cromant? ¿Puede ser? Estoy con los dos a la vez que maja eres. Un beso para ti. Un beso así. O si no, te lo puedo dar así. Hola, Daxter. Daxter, Ser. Puma. Zidane, Modon. ¿Esto yo y Bowie tengo que... Las misiones tengo que pararlas y volver otra vez al inicio? ¿O cómo va esto? Bien, Kai Super. ¿Y tú? ¿Qué coño? Esto no lo había probado antes. Vale, o sea, le hemos hecho... Le estamos haciendo la historia, digásemos, desde la otra parte. Vale, vale. Hola, Joey. Dice Cloud. Supongo que es de Claudia, ¿verdad? Vale. Cuando acabe la saga Saiyan, Joey Bowie me va a volver al menú principal. Chútalo. Qué majos sois, ¿no? Tintín. Cañón de hace especial. ¿Cuál es ese juego? Panamark. Es el Dragon Ball Z Budokai 1. Que solemos jugar aquí. Bueno, voy a tomar una nueva temática y es que, bueno, os voy a grabar también gameplays de lo que es la Game Boy Advance SP. Os voy a hablar de esto, de un cartucho repro, que es un cartucho falsificado. Y aparte de eso... Hostia, esto no lo había visto tampoco. Aparte de esto, voy a hacer cositas para el canal secundario, ¿vale? Todos los directos que hagamos aquí de Dragon Ball, juegos rápidos, los descargaré. Hola, calvo. Los descargaré y... Los subiré arriba al canal de YouTube. Creo que merece la pena que estos estén en el canal de YouTube. Lo siento. Me cuesta mucho subir directos resubidos, pero bueno, no lo hago porque la gente lo haga ni nada, sino porque quiero tener este juego en mi canal principal de Dragon Ball. Gladius viene de Gladius. Romano. Soy chico el marido de Dragon... Lysa. Ah, creí que era chica. Es que tengo una amiga que se llama Claudia. Y a veces se ponen nombres así. No pasa nada, si eres chico te quiero igual, eres igual aceptado. Dragon... Lysa, no sé quién es. Flujo, hola. Estos juegos de Dragon Ball son brutales, por eso quiero que estén en el canal. De hecho... De hecho... Se ve bastante bien para ser PS2. Lo estoy jugando en PS2, ¿eh? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso que se ha hecho Dragon Ball? ¿Es eso que se ha hecho Dragon Ball? Es que eso es el objetivo principal. ¿Ahora te voy a matar a nosotros? ¿Es eso que hay? ¿Es ese PS2? ¿Es eso que se ha hecho? ¿Es la PS2? ¿Es eso que se ha hecho? Hoy estamos off. Hoy estamos con energías... ... bajas. Necesitaba vuestro apoyo. ¿En el PS2 blanco? Sí. Ese Saibaman no es Pregunto, ¿eh? Ese Saibaman no es demasiado alto Para lo que yo conozco como Saibaman Yo no quiero faltar al respeto Pero yo veo al Saibaman ese Tope alto, tío Nitro, gracias por seguirme Yo no quiero faltar, ¿eh? Ni nada ¿Usas capturadora para la PS2? Sí, uso algo especial, Emanuel Digásemos que estamos con Piccolo ahora, ¿no? Haciendo la otra parte de la historia Que es la parte en la cual Hemos visto siempre todo desde la vista de Goku Ahora estamos haciendo una vista un poco más Hola, Kazutsu Hola, Emanuel Yo diría que más bien si Saibaman era retrasado Solo sabe decir una cosa O es una nueva raza de Pokémon descubierta Qué puñetazo le he dado, ¿no? Hola, Rafaelillo Claro que me acuerdo Se han entrado en los últimos directos, bro Hoy no he publicado el directo por ahí, ¿eh? No me apetecía Directamente enchufado y ya está Hola, Franco Veo que estáis entrando Con lo cual Me gusta teneros aquí Tengo unas ganas de empezar el Budokai 3 Collectors Edition Hola, Miguel Hola, Miguel Bienvenido No me puedo sincronizar con Nail, ¿no? Es una cosa muy rara ahí, ¿no? ¿Cuál te parece el mejor Budokai? Hombre, el 3 Sin duda el 3 Aunque el 1 tiene un poquito de historia así En plan con vídeos que me gustan muchísimo Y el 3 lo único que tiene es texto, 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 texto El 3 me gusta Y en Infinite World Eso tendrían que hacer un remaster del Infinite World, gente Del Infinite World tendrían que hacer realmente un remaster Hola Hostia, 407 No sé cómo quieres que te llame John John ¿Pero John de John Cena o...? Chao No tiene brazo aquí, Tensian John Wick Me encanta F por Chaos Me da que no, eh, Tensian Me da que no Te ves muy bien y muy blanquito Mar, quería agradecerte por tus tutos de YouTube Me has ayudado muchísimo en el Xenover 2 Pues la mejor forma de agradecer, compañero Es pasándote y estándote en los directos y apoyando Y siguiéndonos Muchas gracias por estar aquí, de verdad Muchísimas gracias Esta parte está siendo bastante... Uf Bastante... Yo diría que bastante... Entretenida Más Podelto, hola. ¿Se pueden conseguir todas las bolas de dragón en una misión del Xenoverse? No. Todas no. Como máximo se pueden conseguir dos o tres. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? La música está muy bien, el Yo-Jos. Y nos están dando cosas, ¿eh? Que es lo importante. A ver ahora, que nos toca. Uf, el entrenamiento. Flufo. En explosión no mediana se consiguen todas, pero no se consiguen a la vez. Te está contando la historia como es. Hola, Mammoth. No me gustan mucho las cartas del Super Dragon Ball Game. Gracias. Adiós. F por piccolo. Todos F en el chat por piccolo. Adiós. Adiós. Vale, hemos completado todo esto. Falta la parte de Vegetta. ¡Kriptonic! ¡Bienvenido! Ahora vamos a la parte de Vegetta. ¿Son muy largas estas historias, Yogubowy? ¿En serio, Kriptonic? No sé si voy a jugar con Rafita. Vegetta, el príncipe Saiyan. ¿Qué es esto? Es igual que en el 3, ¿eh? ¡Kriptonic! Pulsas la X y dos veces a la escuadra opuesta donde estás. ¡Hola, Asro! ¡Mirad! Tengo 28 años. ¿Ves? ¡Kriptonic! 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 qué consola juegas te vas a reír pero estoy jugando en ps2 jamás es demasiado para aprender me meto en tu canal y te veo jugando al budokai hola nico y qué pasa dime te ha sorprendido para bien o para mal se ve bien ni el aura del que sale calvorota la llama calvorota tío esto es real la llama calvorota le acaba de llamar calvorota a madre mía No me va a dudar nada el calvo. Yo le vicié a este, hola Marc Artigas, PS2 tiene muy buenos juegos, el mejor catálogo, Calvorota al rescate, calidad Full HD 4K, hola Jose. Se ve muy bien para ser de PS2, hace 20 años de este juego, 20-21. Yo soy uno, pues bueno, ya conozco uno. Ya conozco uno, bro, que eso es bastante interesante, bastante guay. Bro, yo tengo 11, veo este juego y me rayo, ¿por qué? Esta historia alternativa en un combate de supervivencia por la salud con la que acabas en el anterior combate, vas a la siguiente, ¿qué dices? Hostia, eso me lo tienes que haber dicho. Dicho, perdón, Jose, siempre llego tarde. No, no, nunca llegas tarde, bro. Me declaré a mi crush y me dijo que no de una forma muy segura y que menos mal que la dejé en paz. Y no sé qué más. Dice hormiga, me ha roto el corazón. Yo no soy el mejor para dar consejos de amor. Si te ha dicho que le dejes en paz, probablemente te vas a hacerlo por respeto. Hay veces que las cosas no salen, las relaciones no salen y bueno, o se deja a un lado o se va por todas, o se deja a un lado o se lucha. Si, ya no quiere. Pues no se puede hacer nada. Lo ha ganado, creo. Lo ha ganado, creo. Se lucha, pero no se ruega. ¿Hasta qué años te quedarás en YouTube? Dice Nico. Pues de momento no tengo pensado dejarlo. El día que lo deje será el día que haya dado todo de mí y haya dicho hasta aquí, me voy orgulloso. ¡Hola, Leo! Además, tienes que saber qué pasa con el Botokai 3. ¿Cómo? José, gracias por seguirnos. A un colega su novia le dejó diciendo que creía que se sentía 99% lesbiana. ¡Súper Saiyan Vegetta! ¿Qué acabo de ver? Síguenos, Leo. Acabo de ver... A Vegetta Super Saiyan. Es que lo que acabo de ver es muy fuerte. No sé si es canon. El ataque de Vegetta. Se ha partido de risa cuando me lo dijo. Pero ya no están juntos, ¿no? ¿Alguien me explica qué es ser canon? Canon significa que sea... Oficial del juego. Oficial del juego. Ostia, tú. Ahí tengo que dormir yo. Perdón, canon oficial en la serie. No, no, no. ¡Déjame! ¡Bacaero! ¡Vamos rápido! Este borde... ...de la vida. ¡Hostia, cómo brillan las bolas de dragón! Están en HD. Ningún juego las ha visto tan... ...en alta definición. Hola, el Ryu. ¿Cómo te has enterado de que os sigue en directo? Le estoy diciendo desde hace un rato desde que no me lee. No se entera. Y en esta igual. Vegetta y una historia alternativa que si hubiese pasado... ...si hubiese ganado Freezer. Sí que te he leído, Yobi Bowie. Lo que no creía es que se transformaría en Super Saiyan. Hoy no me lo tengas en cuenta, porfa. Me llegó la notificación. ¿Te ha llegado ahora? Si mi memoria no me falla, creo que en ese Budokai... ...también salía un Krillin fusionado con Cell Jr., ¿no? Hombre. Kriptonic. Eso ya es pasarse. ¿Te acabo de llegar ahora? Ocho minutos y finalmente se ha hecho cumpleaños. Marc Artigas, yo te felicito ahora, ¿vale? Muchas felicidades. Hola, Carlos. ¿Estáis entrando en el directo? Yo sé que he puesto batería baja. Estamos ahí... Estamos... ¿Podéis hacer una votación? Poner... No... No homofobia, pero ponéis... ¿Creéis que Farbone es gay? Vale, gomenasai. Gomenasai. Gomenasai, erikato. Namaste. Namaste. Va a salir un Xenover 3. Ojalá Nico no se sabe. Este año yo... Me gustaría dedicar un vídeo... ...a un remaster del Tenkaichi... ...y del Infinite World... ...y poder lanzarlo y que le apoyéis mucho. Como hicimos con el Tenkaichi... ...porque quiero que le llegue a... ...a Bandai. Este año que es COVID y tal... ...yo creo que hacen remasters de los fuegos. Botad las cuestas, porfa. Aparece. O mitrosexual. Aquí también pasa lo mismo, Yogi Bogi. La vida se va bajando. Ah, vale. Es mejor. Budokai, Kakaroto, Xenover 2. Hombre, los dos están bien. Que estáis botando, eh. Ahelo, gracias por seguirme. Farbone es trapito. Estaría muy bien que salís en Xenover 3, pero... Está bien hecho el juego. ¿Le han llamado Zabon en vez de Zarbon? ¿Se ha parado el directo o me lo parece a mí? ¿O se me ha parado a mí? Es mejor que salís en Xenover 3, ¡inas de Novard 3. Voy a haber llamado Zabon. O me ha dado. Por favor. Ahog güey. ¿Quieres que salса? ¡Gurdo! 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 Ahora, por favor, por favor, por favor. Mi transformación favorita del Super Saiyan 3. Mi estado favorito del Ultra Instinto. ¡Gurdo! ¡Gurdo! ¡Hombre Torres! ¡Ya no tienes la sub, tío! ¡Uf! ¡Buenas Torres! ¿Qué tal estás? Esto lo resubiremos, es lo más seguro. ¡Gurdo! 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 Se ve muy bien. Estoy alucinando de la calidad. Mi canal secundario se llama youtube.com.tmark con 2k cfg. ¡Gurdo! 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 No, con Vegetta no pierdo, tío Con Vegetta no pierdo Contra Rikum, tío Es imposible perder contra Ala, con todo gris Ahí se olvidaron de poner la textura, eh Para ser el primer Dragon Ball, está bien Divinity Va, está bien Ojo, eh ¿Creéis que Rikum es...? No, hombre, Torres Me han dado a Dodoria peleando contra Rikum ¿Cuál es tu habilidad o poder favorito en Dragon Ball? Rugido gigantesco ¿Cuál es el personaje que odias? Tensian, Yamcha, Chao, Otskerilin Miguel ¿Puedo estar ultra en síntosis? Giniú... ¿La rata? ¡Vengan a los capas Rikum, yo creo que es humano! La vida del gurú llega a su fin ¡Toma, Freezer se carga a Vegetta! Hombre, el Infinity War con el Budokai 2 estaría bien, aunque deberían de sacar para la Play 5, PS4 y PS5 un remaster de lo que es el Budokai 1, el Budokai 2, el Budokai 3 y el Infinity War Tanto que me hará algo así, aunque he pensado que sería un desastre de este resultado ¡Toma, Freezer y la Sando! ¡Para la muerte de la Sando, que te hagas a un hombro de la la vez! ¡Toma, fíjate! ¡Esto me confunde de que me entregué a Super Saiyajin! ¡Hm! ¡Esto es una gran vola! ¡Felicidades, Macartigas! 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 A cada vista Dragon Ball No me acuerdo Era muy pequeñito No me acuerdo No se le pueden poner habilidades A los personajes ¿Verdad? En esta historia Sería interesante También me molaría un Remastered in Blast 1 y 2 Oye, ¿qué juego te gusta? ¿De qué, Podelton? Me gustan muchos ¿De qué, Podelton? 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 , ¿De qué, Podelton? No sé si va a haber un juego nuevo de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal! Protagonista, quitaría. Zenosama. Volví a la PS3 para pasarme todos los God of War de vuelta. Curioso, ¿eh? ¿Esta alternativa a historia? Hola, Rubén, ¿qué tal? Pues jugando al God of the day uno. En la PS2. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No has perdido su vida! ¡Ya no lo no debes! ¡¿Qué estas lo que ha intentado hablar tras la presencia de la que se ha vuelto? ¿Qué es el burgués? ¿Factorio qué es? Pues me encuentro bajo de energía Hola Barranca ¿Qué parte del cacarote es esta? La saga de Freezer ¿Qué tal Barranca? ¿Cuánto tiempo? Hola IP Juego de asalto en fábrica automatizada Si resumiendo, ¿mola? Hola Neo Esa postura era para coger una postura Pero hoy no quiero canjear puntos ¿Qué tal todo, mi pana? Pues bien, aquí andamos ¿Y tú? Mi panita Rayo de la muerte ¿Creéis que mañana lo podemos acabar? Sí, sí, he cansado hoy Solo viviendo, eso ya es Hoy estoy en plan Pásalo bien calvo Sí, sí, de chill No puedo subir noticias del Xenover Porque no hay noticias del Xenover ¿Qué tal si no hay noticias del Xenover ¿Qué tal? ¡I can El Xenover Parece que no dormiste en dos días Yeah, man Conocí Dragon Ball con poquitos años No me acuerdo exactamente la edad Vamos a ver qué nos ofrecen ahora Todo esto, como digo, se resubirá a YouTube Vale, ya está De Dragon Ball el primer juego es el Final Boat Que lo tenemos aquí para la Play 1 y lo subiremos Quiero hacer una review de esto Quiero hacer review de cositas ¡Suscríbete al canal! 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 patata inalámbrica. Mark, si no ves dos, ¿se puede jugar en PS5? Sí. Sí que es larga esta historia, ¿no? Yo prefiero el Tenkachi 3, ¿y tú, Neo? ¿Qué prefieres? Entrando con Whis. Hola Kakarot, no tengo dinero para hacer sorteos, gente. ¿Qué ha pasado ahí? Me está jodiendo, ¿eh? Hostia, tío, me estaba jodiendo bastante ahí, tío. No pasa nada, bro, siempre humilde, que nunca se te quede la corona. Hostia. Si! ¡Qué historia más alternativa rara, no! ¿Me estás diciendo que Freezer destruye la Tierra? ¿Qué historia más alternativa rara? 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 ¿Creéis que muera en este directo? No puedo leerte ahora en Santiago Muchas gracias por el trucazo del Budokai 2 Gracias a ti tengo el 80% Ay, gracias a ti, bro Sé que es chungo Sé que es jodido Subir cosas del Budokai 19 años después Pero creo que estoy en el deber de hacerlo Porque el canal que tenemos nosotros es de Dragon Ball Y no subir nada De Dragon Ball de los Budokai anteriores Simplemente porque haya pasado mucho tiempo de ello No creo que sea lo correcto Tengo gripe, tengo coronavirus No hombre Uy, no tengo agua Hostia, esto no lo vi, esta escena de cómo levantan a los androides Sí, a veces me apetece hacer en directo con vosotros De vez en cuando, aunque esté cansado Y no tengo tanta energía Creo que este rinconcito es para Este rinconcito creo que es para estar todos juntos Y Quiero que me veáis cuando estoy bien y cuando estoy mal Cuando estoy cansado y cuando no estoy cansado No quiero hacer un papel y estar siempre bien ¿Me entendéis, no? Leo Esta pelea es chunga, eh Pero no puedo ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a darle! ¡Hombre, Cromant! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal el directo, tío? ¡Gracias! 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 Por precipitarme, tío ¡Ya te he visto antes! He estado viendo, pero no te he dicho nada Estabas jugando al Resident Evil, ¿no? Yo también estaba cansado Pero digo Voy a hacer directo Que necesito despejarme Y así hecho Tenía un turco ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lloré con la parte del anime En cuanto le rompe el brazo a Vegeta Es que le trata fatal, ¿eh? ¿A Vegeta? Le trata fatal, tío Gracias por pasármelo, Joey Bowie Sabéis que hoy ha muerto Ricardo Silva, ¿no? El que hace las canciones De Dragon Ball Super En Dragon Ball en latino ¿Cuál es el juego que nunca más has disfrutado? Con el Xenoverse 2 Y con el Budokai 3 Ha muerto por el COVID Y el Budokai 3 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 Es que efectivamente se ha terminado de las canciones ¿Esto es? Sí. ¡Vamos a ver bien! ¡Vamos a dejar que te despegue de tu esposa! esta pelea también está Chidori joder como le han hinchado el peor a Vegetta ¿no? vamos a dejar que me cago el mando loco ¿has hackeado los idiomas o qué? esta historia alternativa me está gustando ¿habéis visto que las sombras son un círculo? chico 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 ¿no? 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 y no hubiera visto que nada estoy en efecto ¿es que tú me has visto? oye ¿me es visto? ¿tú? 18 ¡EL PARTOJAL! ¡AH! .. ¡Te Hablé una posada sinperidad! ¡ trzeba ¡No se me pierdo la cámara magnetica! ¡No se siquiera, sin estar escrito si es posible así! ¡Bueno,imi, me olvidaremos contigo de la fuera de la laeta!! Yo conozco cuando me hubiera MORA. No me gusta, pero lo siento. Entonces, ¿no? ¿No me gusta nuestro warming-up? No, no. Bueno, pues me gusta el warming-up. Si, ¿no? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Bienvenido. Va a ser chungo esto Nos queda mucho de Cell Hola Jonathan Yoki Bowie Pues no lo sé Raffalillo Yari Koukouou Choukouou 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 Hola Esto pasa en la serie. Cromán, aquí tienes la prueba de ello. O he envejecido mucho estos meses, o estoy en modo abuelo, o lo único que hago es comprarme cosas como la Game Boy, cosas antiguas, y jugar a cosas antiguas. ¡Gracias por ver el video! 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 Fácil, era Krilin. Hola, Güero Play. Hola, Keta F. ¿Cómo grita Krilin? Scorpion, gracias por la raid, bro. ¿Cómo grita Krilin? Kami. Ch-che-gau, lo tienes ynsynt. Nah... Ffff... ¿Qué cojones? Batería baja. Tengo mal de energía. ¿Qué cojones es esto? Vaya fumada, pero me sirve. Gracias, Scorpion, por la... Gracias, Guero Play, por seguirme, bro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¿El torneo en las tres dificultades? Voy a tener que pelear con esto. ¿Por qué no me hace el ataque? ¿Qué cojones ha acabado? Es que no sé lo que estoy viendo. Ahora mismo estoy viendo algo... Estoy viendo algo muy raro ahora mismo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos completado la historia, tío!